como están chicos esta semana hemos trabajado con la percusión corporal pero que es la percusión corporal la percusión corporal es hacer sonidos con nuestro cuerpo utilizar nuestro cuerpo como si fuera un instrumento de percusión eso lo hacemos siempre que hacemos aplausos esto es percusión corporal si golpeamos nuestro cuerpo en diferentes partes podemos hacer diferentes sonidos con esto podemos hacer canciones o podemos acompañar canciones como si nuestro cuerpo fuera un tambor veamos a estos muchachos como hacen la percusión corporal y y y y y y y y ¿Qué les pareció? Bueno, ese montón de movimientos, esos sonidos que hacen golpeando el piso, con las manos de diferente forma, todo esto es percusión corporal. Y nosotros vamos a aprender a hacer algo parecido. Hoy vamos a trabajar con una canción y vamos a aprender unos pasos. Son muy sencillos. Todo lo que tenemos que hacer es seguir estos dibujos. Cada uno de estos dibujos nos va a decir el paso que tenemos que hacer. Por ejemplo, si vemos este dibujo, vamos a dar una palma. Si vemos este otro dibujo, nos vamos a golpear en el pecho. Si vemos este otro dibujo, vamos a dar un chasquido con los dedos. Si vemos este otro dibujo, vamos a golpear nuestras piernas. Y si vemos este otro dibujo, con el pie vamos a golpear el piso. Si lo vemos de esta manera, vamos a golpear el piso, un pie y después el otro. Vamos a intentarlo. Si vemos este otro dibujo, vamos a golpear el piso. ¡Gracias! 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 Muy bien chicos, ¿qué les pareció esta actividad? ¿Les pareció muy difícil o les pareció muy sencilla? Podemos hacer la misma canción haciendo muchísimos más pasos golpeando nuestro cuerpo de diferentes maneras. Podemos no solamente hacer las palmas así, podemos hacer las palmas cruzando los brazos. podemos pasar las manos debajo de las piernas, podemos hacer cada uno de los pasos. De muchas formas diferentes podemos hacer cada uno de los pasos. Espero se hayan divertido bastante. Les pido que me envíen una evidencia de ustedes haciendo los pasos con la canción para yo poder ver cómo lo están haciendo. ¡Gracias! Muy bien chicos, nos vemos la próxima vez. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!